Esto se llama un perro enamorado, para ti mi vida ¡Dice así! Es la primera vez que me enamoro así Así de esta manera que te estoy amando, que te quiero a ti Es la primera vez que muero de deseo Y siento que me matan a besar tus labios cuando no te veo No entiendo qué pasó, mi vida no era así Ahora no soy el mismo, todo me ha cambiado pues te tengo a ti Y empiezo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo ¿Qué pasó con el galán que sentía pena? Caminar con unas flores para ellas Y vuelvo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido como hoy Ay, 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 muchachos Mamacita Con el corazón Oiga, y eso que estoy en sano juicio ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Yo no era así Y ahora sé que estás aquí Ahora no soy el mismo, todo me ha cambiado pues te tengo a ti Y empiezo a preguntarme Y empiezo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo ¿Qué pasó con el galán que sentía pena? Caminar con unas flores para ella Y vuelvo a preguntarme Y vuelvo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido como hoy Nunca imaginé que un día Llegaría la alegría Que jamás había sentido Saludcita, saludcita Oiga, me empezó a hacer esta huevonada Ahí sí me preocupa ¿Cómo? Ay, 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 un perro enamorado Con el corazón No, 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 no Cámara que les石opas Gracias.